puntos, ¿no? Más o menos, por ahí, ¿no? Va a andar. Un partido que tiene esa característica. De jugar bien no importa, no importa nada más que ganar. Son los partidos que hay que ganar. ¿Será? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Medio a cero alcanza. Lo importante es ganar. Hay que jugar bien. Al menos con estos rivales. Por supuesto que no hay cucos en la categoría, ya lo hemos estado analizando y demás. Para eso tenemos protagonistas, Aguilera. Sí, señor. Salúdalo al técnico de Peñarol, que es un gran amigo de la casa. Sí, señor. Mi tocayo, Ricardo Rulo González, como siempre. Con Dante Luna, Jesús Conti, Ricardo Aguilera, Rulo. Nos saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Bueno. La verdad que es así, pero tampoco tan así de como sea, ¿no? Venimos bien. Viene bien, viene bien, Peñarol. Sí, viene levantando y lo demostró. Incluso en Córdoba, Rulo, con lógicamente el protagonista de la zona, ¿no? Claro, claro. Pero esta mañana justamente hablábamos con el grupo y se le empató de una manera muy buena y jugando bien y por momentos lo superamos, pero por muchos pasajes del partido. El puntero de la zona, el puntero de todo el Federal A, el equipo más goleador, el equipo menos goleador, le jugamos de igual a igual, lo hemos superado y está a la altura, está a la altura. La verdad que un poco el análisis que hicimos esta mañana en la práctica. ¿Cuánto le sirve a los jugadores esto, Rulo? Esto de haber podido estar a la altura de Argentino y por momentos, como usted dice, haberlo podido superar. ¿Cuánto le sirve a los jugadores desde lo psicológico? Sí, es muy linda la pregunta. No solamente al jugador, sino a nosotros también. Claro. A nosotros como cuerpo técnico, justamente acá estoy con los dos, los tres profes armando el video de mañana y la verdad que es una satisfacción muy grande para todos. Porque yo fui a jugar de igual a igual. Fue un equipo, un partido táctico. Tuvieron una inteligencia táctica, los jugadores, para resolver lo que planteamos. Y se han demostrado que están a la altura, que no los ha superado. Y no fue jugando en el colgado de travesaño, tirándola para arriba, haciendo tiempo. El único que hizo tiempo fui yo y me echaron. El único. El único. ¿Qué pasó? Hagan lo que yo digo, pero no lo que hago. ¿Qué pasó? Fue una situación de últimos recursos. ¿No te quedaba otra? Sí, último recurso. El volante que juega con la ocho, Correa. Maxi Correa. Ellos jugaban rápido los laterales, todo rápido. Y justo miro quedábamos abiertos y en un mano a mano, en una contra lateral. Y bueno, mi intuición fue trabarle el brazo para que no saque. Y bueno, me echaron. Pero si no, vos no hacías eso, nos agarraban en una contra abiertos porque veníamos de un ataque nosotros, ¿no? Rulo, ¿cómo estás? Dante, te saluda, te mando un abrazo. Hola Dante, buenas tardes. Lo más importante del partido, que uno también lo estaba siguiendo el día sábado, fue eso. Coincido en gran parte de lo que dijiste. A mí, por ejemplo, me queda posiblemente la sensación de que era lógico el planteo. Estabas como visitante, no había que regalar espacios en esto de ir a buscar el gol desesperadamente. Si se daba la situación, pelota parada, era lógico que por ahí había que buscarla y así llega el empate. Pero coincidió en gran parte en todo lo que has manifestado. Posiblemente un poquito más de apuesta ofensiva. Lo hubiera complicado mucho más a Argentino que se vio sobrepasado por, digamos así, los obstáculos que le pusieron. Un buen partido, Rulo, tácticamente hablando. Sí, sí, tácticamente. Muchísimas gracias. La verdad que fue un partido, lo jugamos alto. Alto de manera intensa porque no hay que darle espacio a un rival que está consolidado. Tiene todo tremendamente aceitado. Nunca pierde el orden. El campo de juego impecable, ¿eh? Es un billar. La verdad que es digno de un aplauso esa institución. Tiene dos canchas para entrenar que no se sabe cuál está mejor. Tiene dos, pero tiene un predio de ocho canchas. Mirá vos. Es algo increíble. Increíble. Lo más importante es el esfuerzo que hicieron los muchachos. Y desde este quinto partido han sido los mejores 95 minutos de que estamos juntos. ¿Por qué? Porque los sostuvimos. Los partidos anteriores habían sido o un buen primer tiempo o un buen segundo tiempo. Este fue sostenido con puntos altos. Altísimo. Pero ¿qué rescato? La obediencia táctica que hubo. La obediencia táctica que hubo. Y la primera vez que jugamos con dos, nueve bien definido. ¿Qué si usted hace un análisis? A mí siempre me gustó jugar así. Es la primera vez que lo pudimos hacer. Además a la altura que te marcan el gol. En cualquier momento, en otro momento de la campaña, hubiera sido prácticamente bajar la persiana. Es lo que me decían, es lo que hablábamos. Bueno, esos son puntos muy valorables y rescatables desde el grupo. Porque ellos mismos, no lo vi, no se cayeron. Claro. Nos convirtieron. Nosotros tuvimos... Hemos visto cuatro veces con la que estamos viendo ahora el partido. Las situaciones más claras y netas del gol las tuvo Peñarol. Las situaciones más claras y netas del gol las tuvo Peñarol. Previa al gol, habíamos tenido una de Claudio López, una de Federico Ortiz, la previa al gol de ellos, de Pipi, y viene el gol de ellos. Y viene el gol de ellos. Sí, 42 minutos. 42, 43 minutos. Claro. 88 del segundo. Tienen que tener la calma y la tranquilidad que no son menos que nadie. Que están a la altura. Se lo han demostrado ellos. Los técnicos convencemos con los resultados. Podemos hablar muy lindo, muy bonito. Ser la mejor persona del mundo. Pero si usted no gana, no convence ni a mi esposa convence. Por eso yo hablaba de que el partido que viene, por encima de todo esto que has mostrado, Rulo, y que me parece que no solamente que es así, sino que muestra el avance que está teniendo el equipo, pero también está la realidad que no hay que desperdiciarla de vista, ¿no? Sobre todo que es la de tratar rápidamente de ir ganando puntos y salir de esta situación que todavía no se sale, ¿no? Sí, sí, sí. Y más con un rival casi directo. Sí, claro, claro. La realidad indica que seguimos. Que hemos mejorado, sí. Que estamos, valga la redundancia, muchísimo mejor, ni lo duden. Pero seguimos inmersos en el defensa. Sí. No nos está alcanzando. Es como yo les dije en la charla el día sábado. No basta con jugar bien. Y mucho menos nos va a alcanzar con jugar bien. Tenemos que jugar mejor que ellos, que correr el doble que ellos, para que este partido lo ganemos. Es lo que tenemos que seguir redoblando. No nos está alcanzando con lo que hacemos. Por bueno que sea, por lo que te hace ver la gente. Porque es muy lindo que el hincha, y cuando vos parás, carganaste, y que no hay hincha de Peñarol, te dice lo mismo. Han mejorado, van bien. Y lo que a mí me queda es que no nos alcanza todavía. Claro, dijimos, nueve puntos, contando el partido con el líder. El partido para recuperar con Ferro, y el de Ciudad Bolívar. Claro, claro. Y luego viene la fecha libre, por eso había que en estos nueve puntos, obviamente, sacar la mayor cantidad. Y yo creo que vamos a sacar siete. Los siete, estás confiado en ellos, claro. Yo creo que sí, no creo no, vamos a sacar siete. El primero de Ferro, es muy lindo porque tenemos la revancha en doce días, habrán pasado de Ferro, quince como mucho. Y fue un partido que jugamos el segundo tiempo, línea de tres, que no la habíamos trabajado, simplemente la hablamos. Cuatro volantes y tres delanteros definidos. Ortiz López y Rouco, y estuvimos a la altura. Así que, no es que estemos confiados, tenemos confianza que es diferente de sacar un buen resultado. Rulo, te mandamos un abrazo, como siempre los vamos a estar acompañando, ojalá que sea un lindo espectáculo. Uno se pone contento porque, bueno, Peñarol está saliendo de las complicaciones que están teniendo, las desuniones que habían, y desde lo futbolístico, por sobre todas las cosas, con este presente. Te mando un abrazo. Sí, muchas gracias, muchas gracias, como siempre, estaba escuchando, y un gusto, un placer, acá estamos con los profes, armando todo, y charlar con ustedes, les mando un fuerte abrazo, estamos bien, vamos por el mejor camino, y vamos a redoblar para mejorar esto que todavía no nos alcanza. Te hago una pregunta, antes de que te vayas, Rulo, y a lo mejor no tenés ni idea, pero te aprovechamos. ¿Está la posibilidad o, bueno, tiene que conversar el tema del partido del local el fin de semana? ¿No te han preguntado nada, no te has enterado nada, o si finalmente Peñarol va a jugar por el local el fin de semana o no? ¿Por la primera local? Sí. Por la primera local hemos hablado con Mario Pacheco, que, bueno, va a la redundancia, tenemos muy buena relación en este lapso de trabajo. No tengo injerencia en la local, sí la veo, voy, veo la cuarta, hay chicos que hemos subido a trabajar con nosotros, pero creería, yo le dije a Mario que lo decidan ellos, yo no tengo injerencia, la verdad que no, pero la veo, estoy muy preocupado también y, obviamente, que he subido ya tres chicos a trabajar con nosotros. Están trabajando y bajan el día que los pide Mario. Cuando ellos decían jugar, como hago todos los partidos, no tengo problema en que bajen los muchachos que nos piden, ¿no? Obviamente. Peñarol, ante todo. Rulo, un abrazo. Un abrazo para todos. Que tengan lindos programas. Buenas tardes. Chao, gracias, Rulo. Chao, chao, muchachos. Chao, un gusto. Hasta luego. Ricardo Rulo González. Bueno, estamos ahí, ¿no? A las expectativas, ¿no? Habrá que esperar la confirmación, hay tiempo todavía. Hoy se programa. Yo creería que sí, yo creo que se va a jugar el fin de semana.